Enseñanos a vivir cada día en tu presencia Dios Yo quiero ser adorador, yo solo quiero estar donde tú estás En tu habitación por siempre, llévame al lugar donde tú estás Yo quiero estar donde tú estás, yo solo quiero estar donde tú estás Viviendo diario en tu presencia, no quiero darte solo adoración Yo quiero ser adorador, yo solo quiero estar donde tú estás En tu habitación por siempre, llévame al lugar donde tú estás Yo quiero estar donde tú estás, yo quiero estar contigo Morado en tu presencia, unido de tu pieza Y rodeado de tu gloria, en tu presencia, es donde siempre quiero estar Yo solo quiero estar, yo quiero estar donde tú estás Oh mi Dios, tú eres mi fuerza y mi canción Y aunque debil sea, en tu presencia fuerte soy Yo solo quiero estar, yo solo quiero estar donde tú estás En tu habitación por siempre En tu habitación por siempre Llévame al lugar donde tú estás Llévame al lugar donde tú estás Yo quiero estar, yo quiero estar contigo Yo quiero estar contigo, morado en tu presencia, unido de tu pieza Y rodeado de tu gloria, en tu presencia, en tu presencia, es donde siempre quiero estar Yo solo quiero estar, yo solo quiero estar, yo quiero estar, yo quiero estar donde tú estás Yo solo quiero estar, yo quiero estar donde tú estás Dios, el más grande y digno de afecto Yo vengo a tu presencia a adorar, yo doblo mis rodillas ante ti. Dios, el más grande y digno de alabar, me ayuda al enemigo derrotar. El gozo, el gozo de mi vida eres tú. Sí, Señor, levanta tu voz conmigo. Señor, yo quiero levantar mi voz. Quiero agradecerte por tu obra en mi vida. Señor, confío en tu grande amor. Dirá el Señor con toda tu voz. Sólo tú eres Dios eterno. Sólo tú traes por más mi ser. Dios, el más grande y digno de alabar, yo vengo a tu presencia a adorar. Yo doblo mis rodillas ante ti. Dios, el más grande y digno de alabar. ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Feliz cumpleaños a ti! Dios, el más grande y digno de alabar. Señor, confío en tu grande amor. Señor, sólo tú eres Dios eterno. Sólo tú transformas mi ser. Levántale, levántale, Él está aquí. Dile, Señor, yo quiero levantar mi voz. No creo que tendremos la oportunidad de compartirlo porque tendremos que estar en la persona. ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Feliz cumpleaños a ti! Señor, confío en tu grande amor. ¡Feliz cumpleaños a ti! 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 Levanta hoy tu cántico Señor yo quiero levantar mi voz Quiero agradecerte Por tu obra en mi vida Señor confío en tu gran amor Solo tu eres el celoso eterno Solo tu transformas mi ser Levanta tus manos la última vez Dile Señor Señor yo quiero levantar mi voz Quiero agradecerte Por tu obra en mi vida Señor confío en tu gran amor Solo tu eres Dios eterno Solo tu transformas mi ser Adórale, adórale Adórale, adórale Soy el tiempo de cantarle Una nueva canción de amor Levanta tu voz Levanta hoy tu voz Adórale, adórale, adórale Levantando hoy tu cántico A Él Solo a Él Solo a Él Solo a Él No hay otro Adiós 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 Adiós